Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció el ingreso de 200.000 dosis de vacunas Coviran provenientes de Irán para continuar la lucha contra la COVID-19. Además, podrían prontamente ingresar más vacunas a través del mecanismo COVAX. Nos llegan vacunas, gracias a Dios. Nos llegan vacunas desde la República Islámica de Irán esta tarde agradecidos profundamente. Vacunas Coviran para 200.000 personas. Seguir vacunando, seguirnos protegiendo y también están anunciadas otras dosis que llegan desde tantas partes, reconociendo el derecho a la salud que nosotros garantizamos para todo nuestro pueblo. Aquí vamos a ir poco a poco, en la medida en que se acerquen las fechas de llegada, dando a conocer nuestro agradecimiento por esas donaciones que nos llegan a través del mecanismo COVAX. Murillo también dijo que la vacunación contra la COVID-19 avanza y se mantienen alerta desde el Ministerio de Salud ante las enfermedades de la temporada. Digamos ayer que casi el 93% de nuestro pueblo está vacunado por al menos una dosis y que los mayores de dos años tienen vacunación completa en 85% más 28.77% que han recibido dosis adicionales de vacunación. Estas enfermedades y en particular al dengue, que puede ser muy peligroso si no lo atendemos desde el principio, si no lo atendemos, cuidando a las personas y recomendando en todo momento al menor síntoma acudir a los centros de salud. Además, estamos también en las fumigaciones contra los mosquitos transmisores y cuando se presenten focos de contagio, ahí iniciar toda la labor de control de ese foco. Además, hay que andar en jornadas especiales. Como hay una atención especial, jornadas especiales en barrios y comunidades promoviendo la eliminación, que se eliminen los criaderos en los patios y luego también inspeccionar, atender de manera permanente con el mismo fin. Según el reciente informe de epidemiología emitido por el MINSA, los casos de dengue e influenza van en aumento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.